Hoy vamos a la UAB, una de las universidades más famosas de Cataluña. Y vamos a preguntar a los estudiantes qué estudian, si trabajan y en el futuro de qué querrán trabajar. Estamos yendo a Ingeniería andando, Dani, la primera entrevista andando que has hecho nunca. ¿Qué estudias? Estoy estudiando el doble grado de Telecomunicaciones e Informática. Claro, y entonces tienes que irte de allí hasta allí porque claro, hay clases que te... No, 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 es que vivo en la vila, en plan vengo de la vila y estoy yendo hacia Ingeniería, que justo me cae en la punta más lejos, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro años, este es mi cuarto año. ¿Cuántos años son de carrera? Cinco. Ya ves, ¿cómo te ves el mundo laboral? ¿A qué te gustaría dedicarte? Mi pasión es un poco la inteligencia artificial, pero también he estado interesado en el tema que es el hardware. Ya ves. Oye, sistemas embebidos y sistemas así. Podemos bajar un poco el paso, ¿no? Que no se nos caiga Dani, vale, vale. Tú, ¿cómo pagas los estudios? En mi caso son pagados por mis padres. Oye, no me está haciendo falta trabajar. En caso de necesitar trabajar, ¿qué te gustaría a ti trabajar? ¿Para poder pagar los estudios? Aunque la competencia está muy dura últimamente en el entry level, seguramente algún trabajo de informática o relacionado con administración de sistemas o cualquier tema de software development. ¿Sabes un poco qué sueldo te llevas por trabajar en alguno de estos empleos que mencionas? En general suelen estar cerca del sueldo mínimo, pero hay empresas que pagan un poco más. ¿Tú crees que afrontar los estudios a la vez que se trabaja es bueno o es malo? Pienso que puede ser una oportunidad grande si puedes compaginártelo bien con lo que son los estudios. Sé que es una carga de trabajo mucho más grande, pero también te da a la hora de salir a un mercado laboral, en el momento en que salgas de la carrera, te va a dar mucha más oportunidad de encontrar trabajos y posiciones mucho más mejores, básicamente. En plan, más oportunidades en general. Que hoy vamos a entrevistar, pero que tiene un examen y se tiene mucha prisa. ¿Cómo te llamas? Paul. Paul. Mucha suerte en el examen. ¿De qué es el examen? Hardware. Másanos un mensaje, talentmatch, ¿vale? Nos pasas un mensaje ahí al insta de cómo te ha ido el examen cuando tengas el resultado, ¿eh? Oye, que vaya muy bien. ¿Váis al examen? ¿Váis al examen vosotros también? Hay un examen por aquí. Cuidado que os pillan en el examen rápido, ¿eh? Perdona, tenéis mucha prisa. ¿Váis a un examen también? Joder, macho, el examen hoy nos está quitando a todo el mundo. No vas al examen, ¿tú? ¿Seguro, eh? Va, mira, yo creo que no. Lo he fichado rápido. Perdona, estamos haciendo entrevistas súper rápidas. Menos de un minuto. ¿Cómo te llamas? Aarón. Oye, ¿qué estás estudiando? Bueno, estoy en primer año de Ingeniería Informática. ¿Sabes un poco qué salidas tiene la carrera? ¿Te has metido sabiendo qué hay o te has metido porque te llamaba? Metí básicamente porque había mucha salida en el mercado laboral ahora mismo. De momento, me da tranquilidad. Estamos haciendo una pregunta hoy que va relacionada con si mientras estás estudiando también trabajas. Pues en mi caso no, no trabajo. Pero porque ahora mismo estoy compaginando un poco con el first certificate de inglés. Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy aprendiendo inglés ahora mismo. Sí, pero muy... Muy lento. No soy muy inteligente. Vengo de Londres, de hecho. Para aprender. Nada, he ido a turismo, pero he hablado cuatro palabras. English breakfast and water. Que hay que decirlo... A nivel estudiar y trabajar, ¿tú crees que es algo que favorece a los estudios o es algo que favorece a nivel personal o cómo lo ves un poco? O sea, ¿cómo crees que influencia el trabajar y estudiar a la vez? Si quieres compaginar un trabajo con los estudios entiendo que es porque quieres tener un ingreso a favor tuyo a no ser de que lo tengas que invertir en los estudios que estás realizando. En ese caso, pues sería más en el ámbito de estudios. Pero, en principio, lo veo más como personal. Este tío sabe hablar muy bien, ¿eh? Perdona, estamos haciendo una entrevista súper rápida. ¿Te apetece salir menos de un minuto? Tengo mucha brisa ahora. ¿De qué tienes prisa? ¿Dónde vas? Igual hemos pillado que no veas. Me ha gustado porque luego ha ido de cara, claro. Ha dicho que eres un... Claro, le hemos pillado. Estudiáis lo mismo, ingeniería informática, ¿eh? La ingeniería, bueno, al final esto es algo que hay que decirlo ya. ¿Trabajáis y estudiáis o solamente estudiáis? Yo tenía pensado empezar a trabajar, pero quiero esperarme a los 18. O sea, ahora mismo no eres ni mayor de edad, ¿eh? No. Tía, claro, esto necesitamos ahora mismo permisos. Ahora mismo hay que censurarle la cara, Dani. ¿Cuánto te queda? ¿Cuántos meses? Ah, no, un par de semanas. ¿Un par de semanas? Nada, lo emitimos de aquí dos semanas y perfecto. ¿Dónde te gustaría trabajar? A poder ser en algún bar así por las mañanas que pienso que tal vez sea más tranquilo y tal. ¿Cómo ves un poco el hecho de trabajar y estudiar? Viendo que el trabajo no tendrá nada que ver con la carrera, sí que tal vez entro pecer un poco a nivel de horas de estudio. Si resta por un lado, al menos que sume por otro a nivel de experiencias y aumentar también currículum, ¿no? ¿Tú, en tu caso, ahora mismo qué? Estaba como trabajando haciendo clases de mates a unos niños, pero tuve que dejarlo por la uni porque no me daba tiempo a todo. Es que es eso, ¿no? Se puede como coordinar todo a veces y más si vives lejos de la uni, que tienes que ir y volver, entonces ya no puedes hacer nada. Y a nivel salida laboral de lo que estáis estudiando ahora, ¿qué tenéis? ¿Cuál es el camino que más os gustaría? Con ingeniería informática, pues seguridad o ciberseguridad y trabajar en alguna empresa que desarrolle precisamente eso. Ya ves, eso está saliendo bien ahora, la ciberseguridad y tal. Sobre todo si os sale en Google que os regalan un Peugeot, nunca cliquéis. Esto es recomendarlo siempre, claro. A mí me gustaría tirar un poco por inteligencia artificial, pero aún no lo sé. Yo quiero hacer la carrera y luego ver más o menos lo que me gusta y luego ya... Eso es importante también porque creo que los últimos años siempre nos han metido como mucha prisa, ¿no? A la hora de elegir cuál iba a ser nuestro camino, pero al final paciencia absoluta, a disfrutar de la carrera, a aprender muchísimo y a tope con todo. Si has llegado hasta este momento del vídeo, espero que estés suscrito, porque si no, cuidado, Dani, escalón. Madre mía, si nos cae el Dani. Uy, 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 uy. Suscríbete porque el Dani casi se cae, lo he avisado y te he estado dando el mensaje. Es súper importante que no nos falles. Bueno, si queréis la tos, ¿cómo os llamáis? Ainhoa. William. ¿Cómo estáis? Súper contentas. Esto es increíble, claro, ¿cómo no vais a estar contentas? ¿Esto es cada día o qué pasa con esto? No, no, creemos que es porque celebran como unos juegos, pero no los hablan. Ah, no, 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 no. No, no, tampoco, ¿eh? No, no, no. Vale, vale, o sea, ahora os vais a pegar aquí de hostias porque, como estamos viendo, se pegan aquí de hostias, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Qué es lo que estudiáis? Yo, economía en inglés. Igual, sí. Esto es un poco como la carrera, ¿no? Pegaros de hostias, porque al final economía es un poco eso, ¿no? ¿Cómo entrasteis a la carrera? ¿Es un poco la carrera de vuestros sueños o...? Bueno, yo me quedé a décimas de la que quería, que era de inglés, pero bueno, me lo estoy pasando bastante bien. Yo cero, o sea, yo era mi sexta opción. Para ti te pilló de rebote, ¿eh? ¿Estás contenta? Sí, de momento bien. O sea, ¿en qué año de carrera estáis? Primero. ¿En vuestro caso estudiáis y trabajáis a la vez? Bueno, yo hago un trabajo, pero tres horas a la semana, o sea. Bueno, oye, pero ya es trabajar. Sí, bueno, limpio una casa, una tarde y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo es compaginar los estudios con el trabajo? ¿Cómo lo gestionas? Pues en mi caso bien, porque una tarde no me pierdo nada tampoco. Con mucho llego un poco más cansada, pero me voy a dormir antes y ya está, ¿no? Eso, pero es que hay que saberlo gestionar también, ¿eh? Que al final... Ya, pero no, o sea, si fuera una jornada más larga o más días, a lo mejor sí que te diría que voy un poco justa, pero un día de la semana no pasa nada. Recupero el tiempo, el fin de o algo así y ya está. ¿En tu caso? Yo no, yo trabajé en bachillerato, o sea, peor aún creo, porque yo en la uni estoy más relajada que en bachillerato, creo que es por los nervios de la SELE. Pero no, en la uni no estoy trabajando, así que bien. Me habéis comentado vuestro tercer año de carrera, ¿no? Sí. ¿Qué estudiáis? Derecho. La verdad es que está bastante bien. Bueno, en vuestro caso, ¿tenéis claro cuál queréis que sea vuestra salida laboral? ¿Sabéis un poco a qué os queréis dedicar? Bueno, yo sí, yo quiero ser abogado y relacionado con la rama mercantil. Pues eso, ahí ya te han explicado que ahí es donde están los calers, ¿no? Sí, por eso. Te lo han dicho, ¿eh? Ya tú vas directo al caler, ¿eh? Yo posiblemente haga oposiciones. Judicatura, puede ser, fiscalía... Yo creo que abogado, pero ya veremos. Qué guay. Estamos haciendo un vídeo especial en el que comentamos la gente que estudia y trabaja a la vez. ¿En vuestro caso? Estoy comenzando unas prácticas en un bufete de abogados, en plan, compagino lo que es la carrera con el trabajo. Nunca he entendido el motivo por qué un bufete. Cuando tú vas y... A veces tampoco hay tantos. No puedes como elegir entre diferentes abogados. O sea, no sé. Bueno, es un chiste malísimo, ¿no? Sí, bueno. ¿Es la primera vez que lo escuchas, este chiste? Sí. Espero que no te lo vuelvan a hacer nunca más, ¿eh? Espero que no. ¿Son prácticas remuneradas, no? Sí, me pagan. Pero por así decirlo, yo no estoy haciendo de abogados, sino de secretario, pero estoy aplicando lo que estoy haciendo en la carrera. En tu caso, nos vas a mencionar que tú sí que trabajas y estudias. Tres días a la semana, ¿eh? Soy frutera. Después de tres años de carrera, nos puedes contar un poco, ¿no? De feedback, ¿no? De cómo han sido estos tres años. Sí, he empezado a trabajar este año. Entonces, yo he estudiado solamente en primero y segundo de carrera. Y ahora en tercero sí que lo estoy compaginando con el trabajo. Y me he quitado asignaturas, porque quizás sí que es una carrera bastante compleja. Y sí que es verdad que me ayuda a priorizar y como crecimiento personal, ¿no? De verme capaz de hacer varias cosas a la vez. Bueno, la verdad es que voy bastante cansada, porque es un trabajo muy físico. A nivel laboral, ¿qué es lo que te han pedido? A nivel currículum y eso, ¿qué es lo que te pidieron? Nada, pues es una empresa que contrata gente. Claro, es un supermercado. Es una empresa que no requiere tampoco experiencia laboral. Me escogieron sin ningún tipo de problema. Y estoy ahí, pues, muy contenta. ¿Te gusta la fruta por eso? O sea, eso es importante, ¿eh? ¿Sabes también? ¿Conoces un poco la temporada de la fruta? ¿Cuál está ahora mismo? ¿Ahora mismo la Granada? Claro, nosotros en la empresa tenemos una empresa que viene cada semana a traernos fruta. Y es verdad que eso te ayuda un poco a saber qué fruta está de temporada. Comer Granada es muy buena la Granada, ¿eh? ¿A ti te gusta? Sí, bastante. ¿A ti te gusta la Granada? Sí, sí, sí. No la ciudad, claro, que al final... También es muy bonita, es muy bonita, pero siempre es tiempo de poder visitar Granada. Bueno, nos hemos embarrado un poco, ¿no? Seguimos con ello. ¿En tu caso? Yo también estoy haciendo como él prácticas, pero estoy haciendo telemáticamente, entonces me encargo más de redactar documentos y tal durante la semana. Últimamente están empezando a haber muchas empresas que están quitando el teletrabajo. ¿En tu caso está siendo una dificultad el hecho de que la empresa quiera seguir manteniendo que sea telemático? ¿Por qué motivo como tal, si se puede decir, es telemático? Cuéntanos un poco. Es que yo soy de Mallorca. Vale. Y claro, fui allí y empecé a hacer prácticas en verano, como era todo redactar documentos y demás, les dije, mira, yo ahora me voy a Barcelona, pero si queréis sigo las prácticas y me envían los documentos que tengo que hacer y yo durante la semana los hago y los voy enviando. No es como hacer reuniones ni nada. Qué guay.